Amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tu, y hoy tú la guardarás, y en el océano de tu amor, más rica al fin será, más rica al fin será. Oh, gozo que al buscarme a mí, viviste con mortal dolor, tras la tormenta y largo vi. Y ya el mañana, yo lo sé, sin lágrimas será. Oh, cruz que miro sin cesar, mi orgullo gloria y vanidad. Al palmo dejo por allá, la vida que en su sangre dio. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Amor. 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 Gracias.